Quédate ahí para ver el mejor budín de café con chips de chocolate. Volcamos en un bol 150 gramos de manteca pomada con 150 gramos de azúcar. Batimos hasta cremar. Añadimos 3 huevos uno a uno, batiendo bien luego de cada adición. Raspamos bien los laterales del bol para que se integre todo. Por otro lado, volcamos 10 gramos de café instantáneo en 50 mililitros de leche. Removemos bien. Y también mezclamos 200 gramos de harina 4 ceros con 2 cucharaditas de polvo para hornear. Ahora vamos a añadir estos dos a la mezcla, intercalándolos. Primero un tercio de la harina tamizándola, incorporamos. Agregamos la mitad de la mezcla de café, otro tercio de la mezcla, el resto del café y por último lo que queda de la harina. Integramos solo los gustos sin sobrebatir para obtener una buena amiga. Por último, agregamos 100 gramos de chips de chocolate. Volcamos en la budinera enmantecada y enharinada y llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 40 minutos aproximadamente. En los comentarios te dejo todos los detalles, déjame corazoncito y seguime para más recetas. Gracias.